Históricamente, en una primera fase, nuestra organización política, antes MBR y ahora PSV, inscribió el 29 de abril del 2007, 5.669.305 aspirantes. En esa oportunidad, como nunca en la historia, se había visto una organización política que pudiera recibir en su seno a un número tan importante de militantes. La segunda fase, que se hizo el 21 de julio del 2007, con la conformación de 22.000 unidades de base, conocidas como batallones socialistas, estamos hablando del 2008. Un importante, igualmente un importante resultado que se obtuvo, que en la historia política de nuestro país tampoco se había visto antes. En la tercera fase, en el 2009, se inscribieron 7.253.691 aspirantes en ese momento y que forman las filas en este momento de nuestra organización política. Y es por eso que hoy nos da mucho gusto estar informándole a la colectividad que los protagonistas de esta nueva inscripción van a ser precisamente nuestros jóvenes. Es por eso que me acompaña Robert Torres, de la Organización de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y aparte de eso, pues ellos han hecho un gran trabajo en el día de ayer cuando estuvieron preparando lo que van a ser los operadores de máquinas que van a tener esta alta responsabilidad junto con el Frente Francisco de Miranda. Igualmente, queríamos hacer una referencia en relación a la cantidad de militantes que tiene el partido en nuestro estado Lara. sabemos que 430.000 militantes tiene el estado Lara hay mucha gente que está inscrita en la organización en nuestra organización, perdón, en el registro electoral permanente y tiene deseos de incorporarse a nuestra organización política al Partido Socialista Unido de Venezuela. Cambiando de tema... ... ... ... ...